Música Como ustedes saben, la conversación es un escenario de conversación, yo diría más bien de testimonio, porque las personas dan un testimonio de la forma en que Dios las ha conducido para encontrar la misión de sus vidas. Y las conversaciones resultan ser muy inspiradoras. Hoy les quiero compartir la conversación con un pastor que fue tomado de los campos del ganado, de los campos de fútbol, a llevarle a los campos donde se encuentran pepitas de agua. Vamos a conocer el 12 de marzo los videos de la doctora Antonio López. Música Como les anuncié, hoy nos acompaña el pastor Antonio López Luna. Muchas gracias Antonio por aceptar la invitación. Gracias, profesor, por invitarme. ¿Sabes que aquí conversamos acerca de la forma en que Dios conduce nuestra vida? Bueno. ¿Son testimonios? Claro. ¿Con qué entonces preparándote para jugar con el América, eh? Oye, ¿por qué no escogiste la chivas mejor? ¿Cómo que preparándote para jugar con el América? Era muy joven. ¿Cómo te escogieron? Era muy joven y tenía unos 12 años de edad. Había recién terminado la primaria cuando jugaba con los mineros de Zacatecas. ¿De veras? Entonces, jugando con los mineros de Zacatecas en las reservas, vino el gordito Miloc. Carlos Miloc, sí, que es un ídolo en los tigres. Y nos vio y escogió un central, yo jugaba en la defensa, y un mediocampista de los mineros de Zacatecas. Y salimos con él. Yo solo estuve una semana porque mi papá me fue a recoger. ¿En ti? ¿Estuviste una semana en la...? En la Ciudad de México. ¿En la Ciudad de México, en la Escuela de la América? En las instalaciones... En las reservas. En las reservas de la América. Ahí te estabas preparando para hacer defensa central. Sí. ¿Te gustaba mucho el fútbol? Mucho. La forma en que mis padres me trajeron aquí a Montemorel los coches... ¿Para librarte de...? Como yo no tenía capacidad para estudiar, según esto, los maestros se habían dicho, entonces, dije, pues yo voy a estudiar fútbol. Me dediqué a fútbol y ellos dijeron, mira, en Montemorel se trabaja mucho fútbol. Oye, Antonio, oye, Antonio, y cuando hablas de los mineros de fútbol, ¿en qué ciudad, de qué ciudad estamos hablando en Zacatecas? Mineros de... En la Ciudad de Zacatecas. Ah, vivían en las... ¿Ustedes son de la...? ¿Tú naciste, tus padres estaban...? Yo nací en el norte del estado, en el Río Grande, Zacatecas. En el Río Grande. No, bueno, no en la ciudad, sino en un pueblito, en un ranchito de unos mil gente. Ah, sí. Ahí nací, ahí aprendí desde chico a jugar fútbol. Ah, sí. Y fuiste a dar a Zacatecas... Me fuimos a Zacatecas... Por jugar fútbol. Por jugar fútbol. Profesional. Tenía mucha ilusión de eso. Sí. Sí. Dime, cuéntame un poco de tus padres. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Fuimos en total ocho hermanos. ¿Y tú qué lugar ocupas ahí? Yo soy el último. El más chico. El último. ¿Y tus hermanos mayores jugaban fútbol también? Sí. Sí. Había... El mayor que se llamaba Eugenio jugaba mucho fútbol. A nivel local. Claro. Pero jugaba fútbol. El mediano, porque somos tres varones, no le gustaba nada el fútbol. A él le gustaba más el béisbol. Ajá. Y a mí me encantó el fútbol. Así que... Claro. Y tus papás, tú creciste en un ambiente cristiano, religioso. Yo no nací en un ambiente cristiano, religioso, porque cuando nací, mis padres me bautizaron de Pepe, en la iglesia fútula. Ajá. Pero al año de... Cuando cumplía un año, mi mamá conoció el evangelio. El evangelio, como lo que explica en el mes adventista. Adventista. Y entonces se bautizó. Y desde el año yo asisto a la iglesia adventista el séptimo. Ah, sí. Oye, ¿y por qué me dijiste que al principio como que no aprendías en la escuela? Bueno, es que como en la época que yo crecí, no había lo que hay ahora, que hay problemas de déficit de atención. Ajá. Yo crecí con déficit de atención. Ese era tu problema. Ahora lo miras desde la perspectiva. Ahora miras, ah, lo que yo tenía era un déficit de atención. Exactamente. Y entonces no aprendí a leer en primero de primaria. ¿No aprendiste a leer? Ni en segundo. Ah, pero te pasaban de años. Me pasaban de misericordia, pero pasaba. Y hasta en quinto año aprendí a leer. No me digas. Sí. Entonces en sexto año llegó una maestra que todavía recuerdo el nombre, Anacleta Guerrero. Ajá. Y le dijo a mi mamá, Antonio no va a estudiar nunca. ¿No se ni? Así que ni lo promueva. ¿Y cómo te acuerdas de mi nombre? Porque pues... Por lo que había un impacto. Claro. Y mi mamá cuando me gradué, cuando yo iba a graduar de la primaria, dijo, hijo, no vamos. Dice, porque tengo vergüenza y tengo pena que tú no puedas estudiar. Y no fuimos a la graduación. Nos quedamos en la casa. Ah, sí. De sexto año. De sexto año. Ajá. Y entonces pues, como ya no podía estudiar, no quería cuidar vacas, papá tenía unas vaquitas. Ajá. El verano cuidar las vacas. Y todos los fines de semana, montaba el caballo para venir a jugar a fútbol. Sí. El domingo. Sí. A las cinco de la mañana salía. Eran treinta y tres kilómetros y yo en el caballo llegaba allá y jugaba a fútbol. Sí. Pero un día de estos, mi papá llegó y me dice, Antonio, tú debieras estudiar. Y cuando llegué a la casa, de allá del rancho de cuidar las vacas, a la casa, me tenía una bicicleta para ir a la escuela. Ah, sí. A la secundaria. Les quedaba lejos en la escuela secundaria. Sí, del rancho, del puerito donde íbamos, a la ciudad de Rurande, con tres kilómetros. Tres kilómetros. Y a la iglesia, ¿a qué iglesia asistían? ¿Había una iglesia ahí en tu pueblo? No, en mi pueblo no había. Crecimos en la iglesia de Río Grande. En la iglesia de Río Grande. ¿Y cómo era la religión en tu casa? ¿Tu papá aceptó inmediatamente, así como tu mamá? No, no. ¿Aceptó el evangelio? No. No, cuando yo tenía once años, el pastor Rascón, don Pedro Rascón, fue a la casa y buscando a mi papá para que se bautizara, le dice, hermano, tenemos bautismo. Y mi papá volteó a verme y como yo era vago, llegaba a las cinco de la mañana a la casa de diez años, nueve años, entonces le dije al pastor Rascón, Antonio es bautista, y yo volví y lo ve y le dije, ¿yo no? No, dije, apúntalo, pastor. ¿Tu papá dijo? Sí, y él no era de la iglesia, mi mamá sí, mis hermanas eran las grandes bailadoras del rancho, mis hermanos, y entonces llegó el sábado, mi mamá hizo tamales, llegó el sábado, hacía mucho frío, el primer sábado del año, recuerdo, es casi nueve años, y nos fuimos hasta las pastoras, desde la casa hasta las pastoras, como dos horas, en un tractor, en un remolque tirado por un tractor, y allá estaban los bautismos, y ya, también vio desayunar y corrí al ser, pero uno de mis hermanos cayó aquí, el otro cayó acá, y me agarraban y ahí me llevan. Te vas a bautizar porque te vas a bautizar. Y mi papá me cogió el droma y me dice, te vas a bautizar. Y se metió conmigo, pero no se bautizó. Así que crecí dentro de la iglesia, pero como era interactivo, pues tenía lo que tu papá, imagino que lo que tu papá quería era que tu vida se instillara por el bien, y veía en ese camino una posibilidad. Vamos a seguir hablando con el pastor Antonio López Luna después de este corte. No se pierdan, vamos a regresar. ¿Quieres inspirar a las nuevas generaciones para cambiar su entorno? En la Facultad de Educación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres instruir a las edades más pequeñas por medio de la educación preescolar, o si lo tuyo es enseñar a niños más grandecitos en su etapa de educación primaria, o más grandes cuando empiezan a descubrir diferentes áreas del conocimiento, como el lenguaje y la comunicación, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales o el inglés. Para los que quieren crear un cambio en la sociedad, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Muchas gracias por continuar con nosotros. Inmediatamente vamos con el pastor López Luna. Oye Antonio, tu papá entonces consideraba que debías tomar un buen camino y a él le parecía que la religión de su esposa era un buen camino para ti. Claro. Eran todas las intenciones de él y de ella. Mi mamá todos los días oraba por todos nosotros. Y como yo era el más rebelde, el más difícil. Y que es el más pequeño. Me compré una esteta para ir del rancho a la ciudad primero de secundaria. ¿Y qué? Y de las nueve materias que llevaba ponché ocho y pasé educativo aquí. Así que me regresó otra vez a cuidar vacas. ¿Tu papá? Mi papá. Dijo, ya no vas a estudiar. Bueno, pero en el verano mamá de alguna manera lo convenció. Y fue por mí. Y me dijo, mamá tiene un plan para ti. Entonces yo llegué a la casa en el caballo. Me bajé del caballo, lo despencillé. Y me fui. Y mi mamá dijo, esta noche me voy a estar amantelando. Y me trajo aquí en 1970. Fíjate. Qué interesante. Y dime, tu mamá, ¿cómo condujo la religión en el hogar? Siendo que tu papá no era orientado a la vida religiosa. No estaba en la vida religiosa. Bueno, papá no era. Era muy religioso católico. Pero cuando mamá conoció, él siempre hizo lo que mamá decía. Mi mamá era una religiosa adventista. Como era una buena católica, porque era hija de María. Pero en ella se hizo una buena adventista. Fuimos los únicos adventistas en el pueblo. Y entonces ella luchó por nosotros. Hasta que todos nos hicimos adventistas. Todos tus hermanos. Todos, todos, todos. ¿Y tu papá? Mi papá entró cuando yo tenía unos 13, 14 años, él entró a la iglesia. ¿Ah, sí? Entró de bien. ¿Tú estabas allá todavía? No, no, yo estaba aquí en Montemoreles. ¿A qué edad llegaste a Montemoreles? A los 14 años. A estudiar secundaria. Secundaria. 1970. Sí. Yo recuerdo que yo estaba, probablemente estaba por segundo de teología cuando tú llegaste a estudiar la secundaria. Con un grupo de jóvenes muy buenos, muy buenos. Era una camada muy buena. Se conoce hasta el día de hoy, ¿no? Pues para el fútbol era muy, muy bueno. Y también muy buenos compañeros. Era, era, era muy bueno para el fútbol. ¿Y cómo, cómo te sentiste de ser traído de allá de donde estaban las vacas a reiniciar la vida escolar? Bueno, cuando llegué aquí, llegué con una familia que le dio el evangelio a mi papá. La hermana Pablita, esposa del hermano Castañeda. Un jubilo, claro. Ellos le dieron el evangelio a mi mamá. Y ahí llegamos, ahí dormimos y otro día me trajo al dormitorio, que es el número dos ahora. Sí. Y ahí me recibió Joel López. Joel López, claro. Me acuerdo muy bien de él. Él era monitor, ¿no? Él era monitor. Y me puso en un cuarto bien cómodo. Éramos solamente diez en el cuarto. Yo me acuerdo, me acuerdo de ese dormitorio que tenía cuartos grandes donde podíamos meternos muchos, sí. Y allí llegué con Lorenzo Tello, con Benjamín Tello, eran mis compañeros. Y llegué a trabajar los cuatro o cinco meses que me faltaban para empezar y aquí empecé la secundaria. La ayuda de los maestros y la capacidad que Dios me dio porque le rogaba que yo tenía la capacidad para estudiar y terminar la secundaria. Ahora, al llegar acá, ¿no tuviste el deseo interno de regresar al fútbol, de seguir en tu preparación allá con las reservas de la América? No, no. Como aquí jugábamos mucho fútbol, jugábamos el viernes y el domingo. Sí, claro. Pues yo me relacioné mucho con ellos y jugaba mucho fútbol. Así que me olvidé de lo demás. Te olvidaste. Pero sacaste todas tus materias de secundaria. Sacé las materias de secundaria y mi papá y mi mamá me han dicho no vuelvas en cinco años. Y no volví, terminé la secundaria y no fui a Zacatecas. Terminé la prepa y antes de graduarme de la prepa, me dieron las calificaciones y me fui. No me la... ¿Sabes qué? Papá y mi mamá me dijeron cinco años. ¿No te quedaste en la graduación? No me quedé en la graduación. Pues no estuviste en la de primaria y... La secundaria sí, pero ya en la prepa no me quedé ni la hija de usted. Bueno, ya llegué allá, ya está. Mira, aquí están las calificaciones de la prepa. Y entonces, ¿qué horizonte estaba delante de ti? El horizonte era... Yo quería sacar a mis padres de las circunstancias difíciles económicas donde estaban. Ah, pero déjame preguntarte antes, ¿cómo lo hiciste para pagarte ese estudio durante todo este tiempo de cinco años? Papá tenía unas vaquitas. Ajá. Y él me dijo, Antonio, si tú vas a estudiar, no importa que yo gaste todas las vacas. ¿Qué te dijo? Sí. Y mis hermanos trabajaban para que yo gastara las vacas. Pero estudié en Montemore. ¿De verdad? De esa forma. Mira, ¿qué visión de tus papás, no? Sí. De tu papá y tu mamá, ¿qué visión en la educación adventista, no? Sentir todos los recursos que se dieron para educarme. Y la educación adventista transforma vidas, ¿no? Claro. Lo que hemos visto a través de los años, ¿no? Claro que sí. Y aunque tú te fuiste al terminar, justamente al terminar, sin duda que llevabas en tu corazón una semilla, porque cinco años en un ambiente de educación adventista, pues hicieron un impacto en tu vida. Claro. ¿Y qué querías estudiar? Yo quería ser ingeniero civil. ¿Ah, sí? Entonces, en ese verano me fui a colportar a Guanajuato. Ajá. Y un amigo mío, de aquí de la universidad, me mandó el telegrama, de Zacatecas también, un telegrama diciendo a Guanajuato, tal día es el examen de admisión de ingeniería civil en Zacatecas, Zacatecas. Ajá. Y yo viajé de Guanajuato a Zacatecas a presentar el examen. Para la ingeniería civil había como unos 70 muchachos, hombres y mujeres, pero solo iban a aceptar 25. ¡Uh! Y entonces, presentamos el examen, empezamos a 8 de la mañana, salimos como a las 3 de la tarde, y nos dijeron, en el tercer día va a aparecer los nombres. Y para sorpresa mía, mi compañero adventista, de Zacatecas, y yo, éramos los dos primeros. Y entonces, en TESPEA estudié en Ingeniería civil un mes allá, pero no llegaban los papeles de Montemorio de la Prepa. Así que un día, mientras esperábamos, y me presionaban en la vicerectoría de los papeles, y fui a ver al vicerector. Y entonces, llegó la secretaria tarde, y yo estaba en la cola, había como unos 25, quizás 25 años. Y fue preguntando a la señorita por Antonio López. ¡Ah, sí! Y llegó conmigo, y decía, yo estoy, sígame. Y cuando llegué a la oficina, el vicerector estaba agachado buscando algo, y sin voltear a verme me dijo, regresa a la escuela donde vienes. El señor le dije, yo saqué una buena calificación, debo quedarme. Regresa a la escuela donde vienes. Y en esto me encontró mi examen de admisión. Oye Antonio, espérame un momentito. Debemos hacer un corte, pero queremos saber qué fue lo que pasó después de tu entrevista con el vicerector académico. Regresamos en unos momentos. ¿Te gustaría trabajar activamente en la misión de la Iglesia Adventista y ser pastor? En la Facultad de Teología de la Universidad de Montevorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres dedicarte al ministerio pastoral, a predicar mensajes de esperanza y salvación. O a conducir a otros en su estudio y comprensión de la Biblia. Licenciatura en Teología, para los que quieren que todos tengan esperanza. Universidad de Montevorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Qué bueno que siguen con nosotros, porque nosotros vamos a continuar con el pastor López Luna y el vicerector académico. Te dijo, regrésate. Regresa a la escuela donde vienes, me dijo. Y dice, señor, yo saco una de las buenas calificaciones. Y dice, aquí está el examen de admisión y me dio el examen. Así que cuando yo salía de con él, sentí que debía ir al rancho a decirle a mi papá que me venía a estudiar Teología. ¿Ah, sí? Sí. Mientras estuviste aquí estudiando la prepa, ¿tuviste algún interés en Teología? Ninguno. Ninguno. No, pero ahí, en ese momento, allí, en la Universidad de Zacatecas. Allí fue donde yo sentí que cuando salía, que Dios me estaba indicando. Mira. Y fui al rancho y le dije a mi papá, me regreso a Montevorelos y me dijo, te vamos a ayudar. Más que feliz tu papá y tu mamá. Y cuando le dijiste que teología, imagínate. Sí, a mi mamá le dio gozo, su papá brincaba y mis hermanos todos calladitos. Mira qué interesante. Así que me llevaron hasta el camión, me vine y estudié Teología. Estudié Teología. Salí en el 80. Muy bien. Y cómo ha sido tu trayectoria al servicio de la iglesia como pastor. ¿Dónde has estado como pastora? Sí, recién salí del 80, me llevaron, tenía dos llamados y acepté el de Occidente. El de la sección de Occidente del país. ¿Concé de dónde? En Guadalajara. En Guadalajara. Pero me llevaron a un bichito nuevo, Aguascalientes. ¡Uh! Aguascalientes tenía una sola iglesita de unos 25 miembros. El más joven yo creo que tenía unos 40 años y el más viejo tenía como 97. Ese era todo me inscrito. Ese era todo me inscrito. Ahí empecé. A los seis meses, como nos fue muy bien, bautizamos 70 en seis meses. Mira, en Aguascalientes. En Aguascalientes. De ahí el pastor Don Belino Salazar, que era mi presidente, me llevó a la iglesia central de Guadalajara en Raya. Ahí se hizo. Ahí se hizo hace ocho años. Ocho años en la iglesia de Rayón. En la iglesia de Rayón. En la iglesia con muchos profesionales, ¿no? Muchos profesionales. Además venían estudiantes de diferentes países a estudiar medicina a la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque allí a los estudiantes adventistas les daban el sábado, les respetaban el sábado en sus clases, en sus exámenes. Yo tengo una anécdota muy interesante con el rector Garibay, que por su relación con la iglesia, con un pastor adventista, es que se estableció esa política de darle los sábados a los adventistas. Así que en la iglesia de Rayón había estudiantes de diferentes partes del mundo, incluso norteamericanos también, que iban a estudiar medicina a la Universidad Autónoma de Guadalajara. En el tiempo que ellos ya tenían su propia iglesia, habían comprado una casa en Chapala, que se llama Chapalita, y habían hecho allí su propia iglesia, y fue una gran bendición para la Asociación de Occidente. Oye, Antonio, yo he visto en ti, en tu desarrollo pastoral, un gran interés por la salvación de las almas, por llevar a las personas al bautismo. ¿Cómo llegó esa convicción a tu corazón? El pastor Baxter, nos hicimos amigos aquí en Montemorelos, y entonces, en algunas venidas, él vino, y cuando yo salí, a donde yo iba, el pastor Baxter iba a ayudarme a hacer evangelismo. Y el pastor Baxter, en los primeros 15 años del ministerio, todos los años vino conmigo, a donde yo estaba, para hacer evangelismo. Él fue el que sembró la semilla del evangelismo. De veras. Y Dios me dio la habilidad personal, quizás no la pública, pero la personal. Y yo llego con una persona y le digo, mire, solamente viene su voto autismo y la gente acepta. Y me encanta. Y busco las almas como buscar las cositas de oro. Claro, claro, pues este es el llamado que tenemos, es la misión de tu vida. Porque una cosa es tener un trabajo, una responsabilidad, pero otra cosa es tener un sentido de misión, una misión para algo. Y tú tienes una misión para llevar a las almas al bautismo, llevar a las personas al bautismo. Mientras era, era, los primeros años, me ordenaba unos 6 años después de que empecé, y me pusieron en el ministerio personal, en la asociación de estudiantes. Le guí de evangelismo. Y el pastor Baxter había hecho conmigo muchas cosas y fue una gran beneficio. Oye, ¿y tus papás te regocijaron viéndote como pastor? Ah, sí. ¿Puedes verlo? Sí, era una satisfacción a mi papá cuando llegaba con él. Y predicaba que la gente cerrara las iglesias para venir a verlo. Claro. Y decían, el pastor Luna. Y él se enojaba porque decía, dice, el pastor Luna. Pero todo el mundo me conoce como el pastor Luna. Sí. Y él varias veces corrigió, inclusive en público, a él, López Luna. Oye, ¿tus papás, a qué edad murieron tus papás? Personas de... Mi mamá murió primero. Sí. Y murió de noventa y tantos años, casi noventa y ocho. Mira. Y mi papá aguantó cinco años más y murió de ciento tres años. Mi papá de ciento tres años. Y con una fe firme. Ah, sí. Mirando la gran esperanza que tenemos. Sí, sí. Y ver la recompensa de la visión que tuvo en la educación adventista. Claro. ¿Tú sientes, cómo podrías definirme tú la educación adventista en tu experiencia? En la experiencia de tu formación. Yo siento que la mejor educación es la adventista. Y en especial la Universidad de Montemorel. ¿En qué sentido te marcó? Cuando yo llegué aquí con desesperanzado para estudiar. Claro. Aquí me sembraron la esperanza de estudiar. Sí, sí. Recuerdo al profe Carrillo con mucho cariño. El director de la escuela preparatoria en aquel tiempo. Él llegaba y me decía, Antonio sí puede. Y oraba conmigo. Mira. Y estaba, el primero, cuando llegué estaba Felipe Presenda de Presector y luego Miguel Ángel Aldana. Ajá. Con ellos y luego el profesor Rodríguez. Claro. Y esos tres receptores pusieron en mi mente la idea de estudiar. Fíjate, qué interesante. ¿Cómo es? Qué importante es en la formación de las vidas que le sirven a Dios tener mentores, ¿no? Tú los aplicas como mentores. Claro. Fíjate que tuviste mentores en tu hogar, tu mamá, tu papá. Tuviste mentores en la escuela. Y eso, sin duda, ha conducido tu vida, ¿no? Que ahora tienes, ahora, ¿dos hijos? Dos hijos. ¿Cuántos nietos? Tres nietos. Mira nada más. Qué bendición. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a venir a vidas que educan, Antonio, y los que vienen aquí a nuestro programa. Les hacemos diez preguntas que te voy a hacer ahora para que las contestes en forma rápida. Dios, primero, segundo o tercero en tu vida. Este es el primer lugar. ¿Título de un buen libro? La interpretación de la vida. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor de Dios. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Prefiero reír. Primero, lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. ¿Por qué me salvaste? Es mejor ser alumno o ser maestro. Es mejor ser alumno. Tu materia favorita, ¿cuál fue? De todas las que reprobaste. Métodos, métodos de investigación. ¿Y la que no fue favorita? La que no era favorita era griego. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué le puedes enseñar a otros? Dímelo en una palabra. ¿Qué le puedo enseñar a otros? ¿Cómo amar a Dios? Muchas gracias. ¿Entendré? Una verdadera inspiración la tola de Dios en el Enyo de la Unión de la Unión? Si te seguimos benditiéndose con muchas gracias. Muchas gracias Jorge. Con tus padres. Muchas gracias Jorge. Gracias a Dios. Aquí estamos. El estudiadora de la Fundación del Departamento de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión. Se cerraron con la frase de escuchar a las cámas de la Unión 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 de la Unión. El estudiador de hoy. ¿Qué trabaja la universidad? ¿Qué trusión de la Unión de la Unión de la Unión? Pero, ¿cómo es que se eliminaron las agencias educativas de la iglesia para formar a una persona y ayudarle a enfrentar la emoción de Dios? No olviden enviar sus comentarios a la emoción que aparece en la iglesia. Quisiera recetar que Dios nos conduce a enfrentarnos con una misión, sobre todo, unirnos a la misión de fundación de Dios. Que Dios nos bendiga en este gran proceso, en vida de Dios. Gracias.